Buenas, ya están disponibles estos globos con menos de mil copias en este evento, solo se requiere de 75 puntos para poder conseguirlo. Además, este collar aún se puede conseguir en la misma experiencia por 50 puntos por si aún no lo tienes. Estos accesorios ya están disponibles por 50 mil estrellas cada uno en esta experiencia. Se filtraron muchos accesorios para este antiguo evento, además de un nuevo emblema. Esperemos alguno se pueda conseguir como los antiguos eventos tradicionales, aunque de momento no podría confirmar si vayamos a tener algo gratis. Estas prendas 3D ya se pueden conseguir por 70 mil likes cada uno en este juego. Pronto se podrá conseguir este accesorio con 25 mil copias en este evento. También hay más accesorios que se podrán conseguir próximamente. Lastimosamente Roblox sigue eliminando personajes y cabezas dinámicas que obtuvimos gratis anteriormente. Me dio mucha tristeza perder este personaje, ya que fue muy querido en su momento. Aquí un traje que se podrá conseguir pronto en este evento. Lastimosamente cuesta Robux el acceso a la experiencia. Parece que se creará una experiencia oficial de la serie Bajo Terra en Roblox. Aquí algunas filtraciones de cómo será el mapa. Quizá estas dobles espadas estén disponibles en la ruleta de este juego. Este hermoso cabello posiblemente se consiga pronto por medio de monedas en esta experiencia. Tenemos un nuevo bolso de este evento. Por ahora no hay fecha de cuándo estaría disponible. Se subieron 3 nuevos accesorios a este evento. Desconozco si alguno vaya a ser gratis o no. Quizá esta capucha se consiga pronto en este juego. Estos personajes del evento The Quasic acaban de salir de venta. Volví en 12 exclusivos. Parece que ya está disponible este personaje de Yeti para todos los usuarios que tengan PlayStation Plus. Y para terminar, lastimosamente esos accesorios solo se pueden conseguir por medio de códigos en esta experiencia para los usuarios que tengan Sony Picture Core. Bueno, eso es todo por ahora. Bye bye.